Insertar un mapa en WordPress es fácil y hay varias opciones para conseguirlo. En este video te voy a mostrar 3 de los métodos más usados, algunos mejores que otros, en mi opinión al menos, y fáciles de implementar. Ya sea que quieras mostrar la ubicación de tu negocio barra emprendimiento, quieras complementar un post, página o darle un estilo más personalizado a tu web, brindando una mejor experiencia al usuario, factor SEO importante para posicionar en Google. No importa realmente porque en este video te va a quedar claro cómo hacerlo. Te voy a enseñar a insertar un mapa de Google con y sin el uso de un plugin, cómo darle a estilos, cómo mejorar tus mapas al usar WordPress, cómo interactuar con tu plantilla o tema al insertarlo y algunas cosas más. Lo que quieras lograr con este tutorial lo conseguís. Método número 1. Insertar Google Maps de forma directa. Lo primero que vas a hacer es ir a Google Maps, marcas en un mapa tu dirección, la dirección de tu negocio barra emprendimiento o la podés poner acá arriba a la izquierda. Lo importante es que aprendas cómo se incrusta o embebe en WordPress, lo cual podés lograr dándole este botón de compartir que te va a abrir esta ventana donde no vas a copiar este vínculo sino que le vas a dar acá arriba a la derecha, incorporar un mapa y te va a abrir y permitir copiar este código HTML que es en definitiva un iframe. ¿Qué sería un iframe? Como te digo, un iframe sería una etiqueta de código HTML que se usa para mostrar una página web dentro de una página web. Es decir, usás un iframe para incrustar un documento HTML dentro del documento HTML actual, que sería tu web. Recordá justamente que una web es en esencia un documento HTML. Lo único que haces es darle copiar HTML y pegarlo en un HTML personalizado en tu web creada en WordPress. Desde acá mismo te permite inclusive ver si querés que tu mapa sea pequeño, mediano o grande o darle un tamaño personalizado de hecho. Igualmente esto luego lo vas a poder modificar en el código y es muy sencillo de hacer. Ahora te muestro cómo se hace. Copias el HTML, el iframe y te vas al escritorio de WordPress. Vas a poder pegarlo en un widget, en una página, en una entrada, no importa realmente. Lo vas a poder adaptar casi donde sea. Vamos a ir a una página, vamos a usar la página de quienes somos y vamos a pegarlo directamente en la sección visual. Lo cual es en realidad erróneo, porque como ves me va a salir el código tal y como lo pegué. Para hacerlo bien tenemos que ir a la versión HTML y ahí pegarlo. Así se va a ver bien. Esto si no estás usando los bloques de Gutenberg. Si estás usando los bloques de Gutenberg, es decir, WordPress tal y como viene, sin el editor clásico, tenés que buscar el bloque de HTML personalizado. Y ahí es donde vas a pegar este código, este iframe. Es así de simple, realmente es casi igual en ese sentido. Lo único es que acá tenés que usar el bloque de HTML personalizado, pegarlo y listo. Si le das a la vista previa te va a salir todo correctamente. Lo siguiente que vas a poder hacer es modificar el ancho y el alto, el width, height del cuadro del elemento iframe. Así podés modificarlo y que se adapte mejor a tu página web. Sea que lo utilices en una entrada o una página tal y como me ves a hacer. Lo podés hacer desde el código mismo. Por defecto el iframe viene con su tamaño previsto en píxeles, así que tenés eso en cuenta. También podés hacer estos cambios desde el personalizador de WordPress en CSS adicional, como me ves a hacer ahora en pantalla. Muy simple y fácil de hacer y podés ver los cambios en tiempo real. Otro sencillo cambio que podés hacer dándole un borde como me ves a hacer ahora en el código. Te voy a dejar el ejemplo abajo en la descripción de este video. Pero acá le di un simple borde rojo de puntos. Podemos hacerlo un sólido y que sea una línea para darle un marco al mapa y que se note un poco más. La voy a hacer inclusive un poco más exagerada dándole 20 píxeles para que notes bien que en ese sentido podés darle un toque más de personalización a tus mapas. Te lo muestro solamente para que lo tengas en cuenta porque podrías modificarlo para que se adapte mejor a tu marca o la apariencia de tu web en general. Lo otro que te había mencionado es que también podés agregarle un widget, ya sea en la barra lateral de tus entradas, por ejemplo tienda, o en el footer, usando de nuevo un HTML personalizado. Copias y pegas tal y como me viste hacer antes y listo. Con eso se va a adaptar al diseño de tu web en general, como ves que quedó en esta plantilla neve en el widget de mis entradas. Se ve bien, funciona normal, todo perfecto. Yo no suelo recomendar utilizarlo en widgets, pero es una opción para que la tengas en cuenta. Ahora vamos con el método número 2 que es usar Google My Maps, la aplicación de Google que te permite personalizar aún más tus mapas. Añadir varios lugares en simultáneo, cambiar iconos, mostrar recorridos, administrar tus mapas en Google Drive y varias cosas más. Claro que para esto sí tenés que tener creada una cuenta de Gmail, lo cual es muy sencillo y rápido de hacer. Lo primero que harías entonces, y como recién te dije, es crear tu cuenta de Gmail. Después vas a este enlace de acá arriba, que te voy a dejar igualmente en la descripción. Esta es la aplicación de Google My Maps, donde vas a poder enlazar con Google Drive, crear varios mapas, personalizarlos de diferentes formas, como ahora te voy a mostrar. Vamos a empezar obviamente por crear un nuevo mapa, darle recorridos, medir distancias, personalizar los íconos, de hecho, donde mostras tu comercio o barra emprendimiento o lo que fuera, y mostrar por ahí locaciones o lugares turísticos cercanos de interés, brindar recorridos para darle un mejor entendimiento a las personas que van a tu local o negocio, de qué hay cerca o en qué zona está. Tenés varias opciones, tampoco es que son ni limitadas ni nada por el estilo, pero puede tener un uso específico para tu caso, según sea la industria o nicho al que pertenezcas. De hecho, en un segundo te voy a hablar de un ejemplo de un cliente justamente que usó esta aplicación y le vino muy bien para su caso. Lo que ves en pantalla es justamente que la aplicación te permite, a grandes rasgos, personalizar un poco más la aplicación de Google Maps. Tanto en lo que hace a los íconos, que vas a tener variedad de tipos, si tenés por ejemplo un negocio con varias sucursales, vas a poder poner toda la distancia entre ellas, iguales cercanos, si la persona va en auto, bicicleta o a pie, las distancias o recorridos que tendría que hacer, según sea el caso, y la verdad es que no mucho más. En lo que hace al uso de esta aplicación para con WordPress o tu página web, es idéntico a como te mostraba en el método número 1. Insertás mediante un iframe directamente en tu página web, usando un HTML personalizado, o HTML simple en el caso de usar el editor clásico, y se va a ver un poco diferente, pero muy similar al método 1. Con la diferencia, como te digo, que va a estar un poco más personalizado por estas distancias, diversas sucursales, apariencia de los íconos y demás del mapa. Fuera de eso, muy similar, por supuesto. También vas a poder personalizarlo con CSS como te mostraba antes, ojo. Igualmente estoy hablando de muy ligeras modificaciones, cosas como el marco, el borde y la apariencia del mismo, y no mucho más realmente. En lo que hace a la apariencia del mapa en sí, tenés que hacerla desde la aplicación. Por ejemplo, si querés que tenga la modalidad de vista oscura o cosas por el estilo, se hace directamente desde la aplicación. Recordá, como te dije al inicio, que podés enlazarla con Google Drives, en caso de tener más mapas, o ser varias personas las que interactúan o usan la misma aplicación para hacer modificaciones. Como para tenerlo en cuenta, nada más. Para darte un ejemplo de un caso real, hace un tiempo tuve un cliente, dueño de un alojamiento Airbnb, que quería promocionarlo a través de su web. Y decidió usar Google My Maps para mostrar distancias, lugares turísticos de interés, personalizó estilos y cosas así para llamar la atención de sus visitas más y lograr mayor cantidad de conversiones, de ventas. Así que no hay duda de que esta aplicación es verdaderamente útil. Aunque no lo recomiendo seguido porque lo creo innecesario, también podés usar un plugin para crear, gestionar y personalizar tus mapas de Google, usando el método número 3, que es el plugin WP Google Maps. Te muestro. Lo primero que hacemos es ir a plugins, añadir nuevo, y hacemos la búsqueda, arriba a la derecha, WP Google Maps. Es este de acá a la izquierda, más de 400.000 instalaciones activas y muy buenas reseñas. Instalamos y activamos, te va a salir esta ventana, podés saltear la introducción y empezar por crear el mapa. Es muy sencillo de usar y es bastante intuitivo. Se utilizan códigos cortos, shortcodes, para copiar y pegar tus mapas, ya sea que los quieras usar en un widget, como en el sidebar, en una página o en una entrada, no importa realmente. Vamos a elegir como motor de mapas Google Maps, y empezamos la configuración del mismo. Como te digo, usan códigos cortos, shortcodes, para hacer pegados en páginas o entradas, o widgets. Podés darle un nombre al mapa, un nivel de zoom, que tan cercano o lejano querés que esté de la marca que estableciste en el mapa, el ancho y el alto que va a ocupar el mismo, podés definirlo tanto en píxeles como en porcentaje, guardar el mapa, ya que podés tener varios, y empezar a darle un poco más de personalización. Podés agregar indicadores, o formas de señalar áreas o locaciones, darle un color específico, colocar más de un marcador si así lo querés, y hacer algunas modificaciones más que las que te permite el método anterior, tal y como me ves hacer en pantalla. La verdad es que es fácil de usar, así que yo te diría que si este es el método que te interesa, directamente lo instales, actives y lo empieces a probar, porque es muy sencillo de usar. El único punto extra que cabe mencionar, es que vas a tener que crear un API de Google, para enlazarlo con este plugin. Es decir, para activar realmente el uso de este plugin, si no, no te va a permitir utilizar los mapas, de hecho te va a saltar un error, tal y como ves que ocurre ahora en pantalla. Puedes darle diferentes ajustes preestablecidos, según sea el tema que prefieras para tu web, o el estilo que prefieras para tus mapas, copiamos el shortcode, y lo pegamos en una de nuestras páginas. Es así de simple para empezar a utilizarlo. Al saltar el error, porque no hemos adquirido la API de Google, nos da la certeza que el proceso no está completado. Por lo cual, vamos a tener que adquirir, crear más bien, la clave API de Google Maps, el cual es un paso recarido, y lo hacemos dándole clic acá. Yo estoy dentro de mi cuenta, es posible que vos tengas que crear la tuya, muy sencillo de hacer. El siguiente paso va a ser crear una credencial desde acá arriba, una clave API. Te la crea automáticamente, tal y como ves que hago en pantalla. Le podés dar un nombre, restringir su uso, para tu sitio web únicamente, o no darle ningún tipo de restricción. Guardás y con eso es suficiente. Se va a reactualizar el mapa, una vez hayas guardado los cambios también en el plugin, y con eso ya va a estar listo y funcionando. Todos los cambios que vayas haciendo en el mismo mapa, se van a actualizar dentro de tu web. Es decir, desde el plugin en el mapa que ya figura en tu web, cada vez que guardes, se van a actualizar automáticamente. Esa es una de las ventajas que por ahí tiene el uso de este plugin. La verdad es que no muchas más. Creo que entre el método 1 y 2, podés hacer más que suficientes cosas, según sean los objetivos que tengas con tu web. Espero que la información te haya servido. Si tenés una recomendación para próximos videos, te invito a dejar tu comentario abajo. Dudas o consultas también son bienvenidas. Hasta el próximo. ¡Suscríbete al canal!